No sé lo que es eterno, no me pidas algo que es el tiempo Yo no sé mañana, yo no sé mañana Si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si serás para mí Si lleguemos a amarnos o a amarnos Yo no sé mañana, yo no sé mañana Quien va a estar aquí De un café pasamos al sofá De un botón a todo lo demás No pusimos reglas ni un reloj Aquí estamos solos conmigo Todo lo que vences lo que soy No me pidas más de lo que yo creí Yo no sé mañana, yo no sé mañana Si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si serás para mí Si lleguemos a amarnos o a amarnos Yo no sé mañana, yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? Esta vida es igual que un libro Cada página es un día vivido No tratemos de correr antes de hablar Esta noche estamos vivos Sobre este momento es realidad Todo el mundo, todo lo sé ¡Oh, oh, 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 Yo no sé si yo, yo no sé si yo como ser al final Puede ser peor, no puede ser mejor No sé más ganar Que el corazón decida vida mía lo que he sentido No sé más ganar 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 con todos si se acaba el mundo entonces si soy para ti si serás para mi si queremos amarnos odiarnos yo no sé mañana yo no sé mañana